Estamos en el Embalse del Río Cañonalejo con el entrenamiento del equipo de Valente y otros técnicos que usan este Embalse del Río Cañonalejo para entrenar a los niños y los jóvenes en el Deporte Rey, que es el fútbol. Entrenamiento del equipo de Valente, este sí lo voy a decir y te voy para el mundo entero. Vamos acá en el Embalse del Río Cañonalejo. Al marco gol. 1-1 empata el partido, gol de los blancos. Bueno, esto no es ningún entrenamiento. Esto es un torneo infantil. Ya más de cerca estamos viendo que es un torneo infantil acá que está pitando pues Valente. Sí lo voy a decir y te voy para el mundo entero. Al otro lado sí están entrenando los sardines. ¡ading spectsecurity. ¡AQUÍ! ¡Ahhh! 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 fútbol en el envase del río Cañonalejo aquí está el torneito infantil y acá están entrenando los pegados Siloé, Siritev para el Montero la recreación, el deporte, la convivencia de los niños de Siloé el marco gol